Voz de la Patria Grande y Israel, han sido los más repetidos en la sala. Irán, de todos modos, dio por finalizada su represalia por el bombardeo a su consulado en Damasco con el exitoso ataque del sábado, según ellos mismos, con misiles y drones contra Israel. Aunque matizó que si el Estado judío responde, contraatacará. En estos momentos, la República Islámica de Irán no tiene intención de continuar con las operaciones defensivas, pero si es necesario, no dudará en proteger sus intereses legítimos ante cualquier nueva agresión, dijo el ministro Uyaní de Exteriores, José Amir Abdullahián, en su cuenta de X. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.